Ahora tengo un computador, pero no tengo mucho tiempo. Hoy me llegaron cosas de Estados Unidos que había comprado. Tengo unas ganas de mostrárselos. No puedo mostrar mucho de mi pieza porque está un poco desordenada. Y no tengo mucho tiempo para ordenar porque tengo otras cosas que hacer que son un poco más importantes. A fin, después de esperar tanto tiempo, pues lo primero que les muestro. A ver, estos son para la bicicleta. Pues esto, que son audífonos, que los voy a probar ahora. Pero son hermosos, que son preciosos. Y son bluetooth, ven, me puedo sacar esto. Genial y hermoso es que puedo cargarlo con mi cargador del celular. Y es que esto tiene acolchadito ahí, súper cómodo. Que aquí también, súper cómodo. Oigan, algo genial es que puedo hacer así y así y guardarlos. Bueno, de aquí se prende. Y suena. Estoy con los audífonos y son geniales. Se escucha súper bien y eso que costó súper. Bueno, no tan barato, pero más o menos barato. Miren nada más. Que no se ve. Es de los piratas del Caribe. Ay, Dios. Dios. Es que es algo que quería hace tanto tiempo. Es, es... Uff, uff, uff. Y ahora esto. Qué precioso, de verdad. Mi gato tomándole el celular. Creo que, uh, el cuerpo puede bailar. Mmm, puede bailar. Bueno, eso me lo regaló mi tía. Eso también. Y, pues... Es que está hermoso. Es que está hermoso. Me enamoré. ¿Saben? Una pequeña historia es que este lo vi hace dos o tres años atrás. Dije, oh my god, lo quiero. De verdad, me encantaría tenerlo. Y de repente lo encontré a un precio muy barato para lo que es. Pensé que eso era luz, pero es que es así. Se ve como triste. Pero está feliz. Esto es algo que quería y es que es precioso. Sí, estoy muy emocionada, pero ahora le tengo que hablar algo un poco más informativo. No tengo mucho tiempo, así que voy a poder grabar videos de vez en cuando. No sé, quizás uno por semana. O quizás uno cada dos semanas. La cosa es que tengo muy poco tiempo. Tengo que salir de aquí para allá, que tengo que hacer esto, que lo otro. Son muchas cosas. Y de verdad. Así que espero que comprendan eso. Estoy muy feliz por las cosas que llevaba esperando, no sé, unos dos meses. Que son Estados Unidos y pues cuando lo vi fue como... No sé, tenía muchas ganas de verlo. Estaba paseando y me vine a meter acá. No tengo idea qué es, pero bueno, aquí está. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video. Quizás en dos semanas más. Chao, chao. Like a boom, 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 boom Gracias por ver el video.